Hola, bienvenidos de regreso a mi canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 129 de Dragon Ball Z Otra vez que me pueden mirar, Tulen está conmigo por lo mismo de este que pues me quitan los comentarios No me dejan que ustedes comenten en YouTube porque pues tengo un menor en mi video Y como no puedo, no quiero hacer eso porque quiero que ustedes comenten y digan lo que están pensando en el capítulo Pues desafortunadamente Tulen ya no va a poder estar con nosotros Pero este capítulo va a estar súper bueno, estamos listos para mirarlo, estamos listos para ver a ver qué pasa con Goku Porque ya miramos que está súper grave con una enfermedad, el virus que le pegó en el corazón Y pues está este, bueno con el virus y que pues está afectando demasiado su corazón y se está debilitando demasiado Así que veremos a ver qué pasa, veremos a ver si se meten los guerreros a ayudarle A ver si se muere Goku, qué pasa, a ver si los androides los acaban con ellos Y pues nada, nos esperan un montón de capítulos buenos, ya queremos que Vegeta llegue Ya queremos mirar a ver qué va a pasar con Goku, a ver si uno de nuestros guerreros va a subir su nivel de pelea Y pues nada, ya vamos a mirar el capítulo, pero antes de que empecemos Si no me han seguido en Instagram y me quieren ir a seguir, por favor, háganlo en mi cuenta Es guión bajo de Kimberly Oficial, guión bajo, ahí subo cosas más personales, más privadas a mi vida Al igual que en mi segundo canal de YouTube Si me quieren ir a seguir, por favor, háganlo en mi, este, este canal se llama Ellie Sisters Ahí subamos videos, retos, desafíos, otros tipos de videos con mis hermanas Y acuérdense que les dije que esta semana, y si no esta semana, para la otra semana Vamos a subir un video totalmente en español para ustedes Así que por favor vayan, síganme, apóyeme, todos los detalles están en la descripción Y pues ya que dije todo eso, vamos a empezar Y pues va a estar súper bueno los capítulos porque pues aquí empieza ya todo ¡No! 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 ¡Ah! ¡Mugre spoiler! ¡Ah! No pensé que este iba a ser el capítulo Si no, no hubiera mirado el spoiler ¡Ah! Estoy muy enojada conmigo misma Ay pobre Goku, está muy malo ya Ay pobre Goku, ahora si ya está muy pero muy enfermo Se está acuerdando de todo Piccolo Piccolo Ay no ¡Qué mala suerte! ¡Las semillas del ermitaño no me curarán! ¡Ay! ¡Qué humillación! Recuerde, si empieza a sentirse enfermo, tómese esto ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Apúrale Goku! ¡Tómatelo! En esta época es imposible curar una enfermedad como la suya Pero después de 20 años se encontró la cura Con esta medicina tendrá usted una larga vida ¡Puera! ¡Dile Piccolo! Hace tres años recibió una medicina para curar ese mal Se supone que ya no debe presentar ningún síntoma Lo único que sucedió es que absorbieron algo de su energía No puedo respirar ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Ay no ¡No! 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 No le va a hacer nada porque está enfermo ¡Me ha salvado! Porque esas son las semillas del ermitaño Que pueden curar cualquier clase de herida Y recuperar las energías Ese individuo estaba a punto de morir cuando lo atacamos Pero está de regreso Just stopping ¡No! 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 Ya sabemos que Trump le dijo que pueda ser el ermitaño no le iban a ayudar ¡No! ¡No funcionó la semilla! ¡No! 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 ¿Qué dices eso Gohan? ¿Acaso no se tomó la medicina para curarse? Él nunca se enfermó cuando estuvo con nosotros Se veía con buena salud Por eso mi papá nunca se tomó la medicina ¡Ay no! Y mira todo el chorro de sangre que está aventando Goku ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Está enfermo! ¿Pues qué? ¿Nomás van a estar ahí parados? ¿No le van a ayudar? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Quítelo! ¡Belén! ¡No quieren desafiarme! ¡Buen supuesto! ¡Picoro! ¡Qué diablos! ¡Este albluyde es muy veloz! ¡Jamás había visto algo así! ¡Le pego de volar! ¡No, pues ya le observó toda la energía! ¡No, pues ya! ¡No! 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 Llegó al que estábamos esperando Bien que se despertó Pero señor Piccolo Yo sabía Está bien menso ¿Te encuentras bien Goku? Oye Goku Flexiona Que alguien de ustedes lleve a Kakaroto a su casa Y le dé la medicina para que se cure lo más rápido posible Papá Yo te voy a dar la casa papá Va a decir Yamcha, no, yo lo llevo Estoy avergonzado, no he cooperado con ustedes en nada durante esta pelea Esta enfermedad se propicia para un virus muy peligroso Tal vez sea contagiosa, así que cuando le des la medicina tú también toma un poco ¿Eh? Sí Uy, es que es el coronavirus Es el coronavirus Ya sabían Porque qué extraño que yo esté mirando estos capítulos ahorita que estamos con el coronavirus Porque dijo que es contagiosa No tienes por qué seguirnos Serán más divertidos si lo dejamos para el último Primero tenemos que acabar con estas molestas moscas Se ve que Vegeta también ha incrementado su fuerza No lo sabe 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 Ya no llores No se me olvidó traer pañales de repuesto Ahora qué voy a hacer El bebé no se puede quedar así Veamos Habrá algo que pueda usar como para Este niño me voy a así su pipí No lo sabe No lo sabe No lo sabe Con esto es más que suficiente Muchas gracias por prestármelo Eres un muchacho Díselo prestó Nada más lo agarró Piensa lo que quieras No me importa Bueno, ahora sí vámonos Pero, pero, ¿a dónde? Ay, por favor Ya no sabes No pienso irme de este lugar Hasta después de ver a esos temibles androides Me interesa saber cómo son No, no, no Se va a enojar Vegeta Serías capaz de quedarte aquí Mientras una débil mujer y un bebé No ofensivo Van rumbo al peligro Sería demasiado Pero me encanta Porque quiero ver a ver Como que hace Vegeta Está saliendo el sol afuera Ya Anda, sube rápido Solo iremos a revisar el lugar, ¿de acuerdo? Una vez que los veamos Nos iremos inmediatamente Sí, eso ya lo sé ¿Qué esperas? Anda niño, sube rápido Es que tiene que ver Bulma El momento de los momentos Que estábamos esperando Ahora Ahora Despegamos el rumbo Begueta siempre se ha mirado bien Carajo Bien Seguro de sí mismo ¿Acaso no recuerdas lo que nos dijo ese joven que vino del futuro? Goku se enfermará Y todos nosotros Incluso Begueta Seremos asesinados por esos androides La situación es un poco difícil Pero nadie puede asegurar cuánto puede cambiar el futuro Pero si nosotros unimos Esos sujetos destruirán toda la tierra Tal y como lo hicieron con esa ciudad No voy a permitir eso Prefiero arriesgar mi vida Pero entrenaron todos Diferente línea Tiene razón Nadie puede asegurar Que esos androides Nos asesinen Además de enfermedad Goku se presentó Mucho después De lo que esperábamos Tal vez la llegada De ese muchacho Cambió el futuro De una manera La historia ha cambiado Pero los poderes de esos dos siguen igual ¿Qué no lo entienden? Kylian siempre se miró Un poco Con miedo Qué ambicioso eres Después de haber absorbido Una gran cantidad de energía Goku y aumentado tus poderes ¿Quieres pelear con Vegeta? Este siempre me cayó mal Bueno, está bien Pero a cambio de eso Yo me encargaré De los cuatro restantes Sí Aunque fue muy poco lo que vi Me di cuenta de que No son tan terribles Sí miró Sí miró En no dejarme tocar Ya que por medio de su mano Absorben energía Todo el tiempo Estuvimos observándote Pero si nos olvidó Estudiar lo más importante Vegeta Sabemos que has aumentado Bastante tu nivel de pelea La diferencia es que El cambio que sufrí Cuando incrementé mi poder Fue mucho más sorprendente Que el de Kakaroto También me enteré De que a partir de la pelea Con Freezer Ustedes hicieron Sus deducciones La fuerza de nosotros Rosalindín No se puede saber Así tocar Porque aumentan Siempre Es saber si ustedes Pueden sentir el miedo Aunque sean unos Rapaz Tantos Tantos Dios mío Siempre seguro de sí mismo Siempre seguro, nunca confiado O es Siempre confiado, nunca seguro No Siempre seguro, nunca confiado Mi corazón tiene pura alta Lo único que me se llama Quiero ser más fuerte O sea, vamos a mirar como se convirtió En un super sedal Es que siempre estuvo entrenando Goku, a mi mi Vegeta es como Por eso nosotros le tenemos muchísimo respeto A Vegeta porque nosotros sabemos Cuanto él ha entrenado Para estar donde está Aunque Goku también Siempre ha entrenado 450 de gravedad Y ya está ¿Se ha entrenado? ¡Se ha entrenado! ¡Saúd! ¡Suscríbete! 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 capaz si no durmió, no comía ni nada no, pero creo que sí, creo que su mamá dijo que le daba de comer de búho uuuh uuuh estaba muy grande ahí, ajá mmm 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 uuuh no 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 jean siempre fue mi favorita transformación pero este pero sí a mí eso es todo lo que pasó hoy ya me molé de ganas por ver a vegeta y no más que yo soy que no nada más llegó sino se convirtieron en super se ha ido un momento un capítulo un capitulazo buenísimo es lo que más esperábamos ahora esperemos a ver a ver qué pasa cuando llegue pulma y que él mire que viene pulma con sus niños se va a enojar demasiado y pues nada eso fue todo por este capítulo si les gustó el capítulo no se les olvide suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que vayamos a sacar y si no más han seguido en instagram twitter facebook que somos una elysers en todas las cuentas y nos vemos para el próximo capítulo bye